De acuerdo a lo expresado por las autoridades de educación, las clases inician en nuestro país el próximo 31 de enero. Hay una buena expectativa para los comerciantes que se dedican a la venta de útiles escolares. Tenemos la fe que este año va a ser mejor que el año anterior. Pues la ministra ya dijo que continúa semipresencial, entonces esperamos que la temporada de este año sea mejor. Buenas expectativas se trazan para este año, a sabiendas también que para este año lectivo continúa multimodal, semipresencial y ese es un beneficio. Ya requiere de más material para hacer presencial las clases, pues en línea ni cuadernos se necesitan. Entonces con lo que hay ya luz verde de inicio del año, pues para hacer semipresencial tenemos esperanza de que se va a vender un poquito más. Porque el año pasado de inicio no había opción semipresencial, ahora sí, entonces esa es una fe puesta. Cabe destacar que si bien es cierto el gobierno año con año entrega útiles escolares, pero la demanda sigue siendo bastante alta. Mayormente para aquellos que estudian en universidades o colegios privados e incluso escuelas públicas, muchos padres optan por adquirir cuadernos de calidad. En el caso de los colegios pues vienen las listas y se surten las listas y en el caso de las escuelas también hay padres de familia de que quiere comprar cuadernos de una mejor calidad. Entonces no un 100%, pero en un porcentaje mínimo uno dispone del producto para ofrecerle a esos clientes. Hace el momento ya se logra visualizar que los padres de familia comienzan a adquirir los útiles escolares. No digamos así también las mochilas. No ha habido mucho incremento en relación a lo que son cuadernos. Sí ha habido incremento tal vez en otros materiales como pegamentos, como el plástico, como plumones. Sí, pero en el cuaderno se mantienen los precios. Nosotros le llamamos el cuaderno de aspiral. Este es en marca Escribe, 4, 4.50, depende del diseño. De 100 páginas. Pero sí tenemos cuadernos también de este tamaño a un dólar, que es el económico. O sea, y ahí prácticamente queda a opción del cliente. A opción del cliente, ¿quién prefiere? Al momento de adquirir la lista de los útiles escolares de sus hijos, si usted desea ahorrar, puede visitar en Santa Rosa de Lima, Papelería y Librería Sandra, donde se le tienen buenos precios y descuentos especiales al suplirle la lista de útiles. Fíjese de que nosotros le surtimos la lista y le aplicamos un 10% de descuento a la lista que aplicamos. Además de eso, si surte toda la lista, le brindamos el servicio de forrarle los cuadernos, a como lo pida la lista, si lo quiere forrado con papel lustre y después plástico, rotulado y todo. El servicio del forrado de cuadernos pues lo hacemos gratis, solo le cobramos el material que utilizamos para dicho trabajo. Y también sumado a eso, si trae el paquete de libros que le vende el colegio, también se lo forramos. Solo nos compran los insumos que necesitan para el forrado y le damos el servicio de forrado de cuadernos y no le cobramos por el servicio. La efervescencia ya se logra visualizar en los alumnos, no es para menos. Retornar a las aulas es un espacio muy especial. Este próximo 31 de enero inician las clases a nivel nacional y todos se preparan para que este año sea el mejor. Para Noti9, informó Roger Baires.